Noticias Generación News, estamos dándole cobertura a la información más reciente sobre Venezuela, Carlos Chardón, Ray Cruz, Carlos, ¿qué te ha parecido todo lo que ha ocurrido durante el día de hoy desde esta mañana temprano en la madrugada en Venezuela? La gente está esperando nuestro análisis. Ray, en términos míos, ha sido un sobresalto tras otro. Por supuesto, todo el mundo con quien yo había hablado, lo que esperaba era que algo se diera el primero de mayo. Y yo creo que esto fue interesantísimo. Lo tomó por sorpresa. Precisamente. Yo creo que esto es muy importante porque esto lo que señala es que hay alguien pensando detrás de esto para tomar por sorpresa y tomar por supuesto sorpresa a Maduro. Si uno le va a creer al secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, que dijo en una entrevista que esta mañana el presidente Maduro estaba listo para montarse en un avión e irse a Cuba cuando los rusos lo aguantaron. Quiere decir que lo que sucedió de madrugada fue una cosa que a él lo trastornó y simplemente no esperaba nada de esa naturaleza. Bueno, por otra parte, me parece que fue bastante estratégico el ir a la a la base militar que fueron, porque porque esa base es la base, es el principal aeropuerto militar. Y y era era prácticamente imposible que llegara Maduro hacia ese lugar. Bueno, aquí hay otro elemento también. Es el único aeropuerto militar o civil en Caracas propiamente. Porque el próximo aeropuerto, tú tienes que cruzar la Sierra del Norte para llegar a la a Maiketía, que es donde está el aeropuerto propiamente de Caracas. Está como una hora de Caracas. Al otro lado de la montaña. Así que esto fue un golpe simplemente muy bien pensado. Y lo otro que fue muy bien pensado es que lo que lo que hizo Guaidó fue ir a casa Leopoldo López, que estaba bajo arresto domiciliario. Y con los guardias que estaban allí, que ya deben haber estado hablado y apalabrado, se llevó a Leopoldo López y Leopoldo López. Y ha estado con él todo el tiempo, para aquellos que no lo recuerdan, fue uno de los candidatos a presidente y ha sido, se ha ido quedando poco a poco como el líder principal de la oposición. Hasta que Guaidó llegó y se hizo entonces tomó la posición que tenía Leopoldo López en el sentido de encararse a Maduro. Porque Leopoldo estaba en el sentido de que Leopoldo López estaba en peso. Así que ese fue otro golpe que yo encontré fascinante. Bueno, aparte de haber sacado a Leopoldo López de allí, a Leopoldo López, también él, independientemente de lo haya sacado, el aparecer con él, con Leopoldo, que es, o que fue durante los últimos años, el símbolo de la desobediencia civil en Venezuela, de la oposición. O sea, creo que fue bien importante. No solamente fue importante, sino que solidificó la fuerza tras Guaidó. Y si tú ves, quien estuvo hablando durante todo el tiempo fue Guaidó y no Leopoldo López. Yo a Leopoldo López no lo vi con ningún micrófono en la mano. Guaidó es el que ha estado llevando la voz cantante. Y entonces, ya esta tarde, se retiró Leopoldo López y se retiró la embajada de Chile con toda la familia donde está refugiado. Porque definitivamente pudiera meterlo preso a Leopoldo López y se retiró el otro elemento que yo vi en las entrevistas que le hicieron a Pompeo. Que me estuvo fascinante cuando lo presiona a Ulf a Blitzer de CNN y le dice, Pero hay alguien que estaba hablando con la oposición, hay algo diplomático, hay algo que dice Pompeo. Le dice, mire, nosotros estamos hablando con todos los niveles y hemos estado hablando con todos los niveles. Con todos los niveles, con todos los niveles, puede ser el propio Nicolás Maduro o no llega a tanto. Bueno, yo creo que llega muy cercano a Nicolás Maduro. Porque no habrá habido conversación con él, pero le habrán llevado el mensaje. Y el mensaje que dio Pompeo hoy fue que se le está haciendo tarde a Maduro para irse. Sí, es como que, ok, te estamos dando la oportunidad de que te puedas montar en tu avioncito, te vas a Cuba y todo eso, pero tú no la estás aprovechando. Y lo otro que yo noté en esa conversación es cuando le dice Blitzer al secretario de Estado, pero ustedes dejarían que Maduro, ustedes garantizarían que no le pasara nada al avión de Maduro. Y Pompeo cambió, en las tres veces que le preguntó lo mismo, cambió la conversación. Otra palabra, este comentario de Pompeo fue un comentario el cual está diciendo, vamos a llegar hasta el punto donde tengamos que matar de alguna manera u otra. Y lo fascinante entonces de todo esto es que inmediatamente después de la entrevista que le hizo Blitzer a Pompeo, habló el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia contestando de que lo que Estados Unidos está haciendo con el fake news de que Maduro quería escaparse por la mañana de madrugada y los rusos lo evitaron, que eso es una estrategia de Estados Unidos para desestabilizar el comando mayor, pero diciéndoles, oye, si se va Maduro, ustedes se quedan aquí solitos y nadie los va a... Pero lo fascinante, entonces mira lo que dice Pompeo, dice, no, pero también había personas del Estado Mayor que querían que se iban a ir con Maduro. Yo no sé si esto es... ¿Un fake news o si es verdad? Si es verdad o no, pero es parte de toda esta estrategia que hay para desestabilizar el ejército en Venezuela, que por cierto, el mando mayor sigue bajo Maduro. Sí, pero Carlos, todo depende, porque mira, concuerdo en algo que has dicho también, bueno, concuerdo en todo lo que has dicho, pero hay un punto importante que dijiste, como él fue liberado, o sea, tú no logras una liberación así simplemente con una caja de donuts de Krispy Kreme y cuatro cafés, o sea, ahí hubo una negociación, incluso pienso que aún el asilo político de Leopoldo en la embajada de Chile con su familia, esto no se organiza en una hora, o sea, esto se planificó, esto se planificó con tiempo, porque mira el mensaje que manda Leopoldo López, el mensaje que manda es, yo recibí el indulto del presidente constitucional. Correcto. Que es Guaidó. Que es Guaidó. Yo creo que esto ha estado muy interesante, todo lo que ha pasado, todo estuvo planificado magistralmente, vamos a ver lo que pasa mañana. Sí, bueno, y de hecho... Pero, oye, pero lo otro que estuvo, Ray, que yo creo que es muy importante, cuando Glitzer le dice a Pompeo, bueno, ¿y qué pasa si capturan a Guaidó? Y Pompeo como que se echa para atrás y dice, pues, y eso es otra cosa, en otras palabras, tocan a Guaidó y nosotros desembarcamos allí. Sí. Esto es lo que yo he estado viendo, analizando, y con las personas que me están llamando constantemente. Bueno, y ahora hay otra noticia ahí, que Donald Trump esta mañana había estado bien callado, no había habido un tuit de Venezuela, sin embargo, en la tarde, amenaza con imponer un embargo total y sanciones a Cuba por el apoyo militar a Maduro. Un embargo total sería, Carlos, que ningún ciudadano americano podría ni tan siquiera ir a Cuba a visitar a su familia. Un embargo total es que ninguna empresa americana podría hacer negocio alguno directa o indirectamente con Cuba. Un embargo total lo soportaría Cuba en este momento. Espérate, que se te quedó lo más importante. ¿Cuál sería? Un embargo total quiere decir que se prohibirían las remesas de los cubanos a sus familiares a Cuba. O sea que Western Union y cualquiera de esas de las que opere tendría que cerrar. ¿Paypal, todo eso? Todo eso estaría prohibido. Y eso es lo que mantiene en gran medida eso y el negocio de los médicos que ellos cobran tres mil dólares por médico, le pagan mil pesos a cada médico y se quedan con dos mil pesos. Cuando mandan médicos al Salvador. Por cierto, que ayer hablamos en El Salvador y uno de los problemas que tenían era con los médicos cubanos. Sí. Yo creo que aquí lo que Trump ha dicho es, miren, yo, si quieren, nos quitamos los guantes. Y cuando nos quitemos los guantes, esto va a ser a golpe limpio. Sí, por supuesto, esto más que desanimar a la gente para el primero de mayo, esto yo creo que motiva a la gente para el primero de mayo. Pero lo más importante de esto es que a quien se lo ha dicho es a Cuba. Sí. que es la que tiene veinticinco mil efectivos, gente que está haciendo de de guardia, de asesores, de Maduro y todos esos veinticinco mil personas allí, por lo cual, por cierto, lo que nadie dice es que Maduro paga por ellos. Esos no están allí gracias, ¿eh? Pregunta entonces ante eso, ¿sería capaz Estados Unidos de o sería capaz Cuba de decirle a Venezuela nos retiramos? Bueno, lo que va a pasar, yo no creo que eh Díaz-Carel a diría eso. ¿Por qué? Porque no te lo va a permitir Castro. Ah, mira, lo que lo que pasa en Venezuela, lo que pasa en Bolivia, lo que pasa en Nicaragua, es exactamente lo que planificó los Castro con aquel que murió, con el Che Guevara. Sí. Y entonces, el cambio grande viene en la reunión aquella en San Paulo, en Brasil, hace como 12, 14 años, no, creo que todavía más, donde los socialistas, los marxistas socialistas, llegan a un acuerdo de que ellos van a llegar al poder, ¿cómo? por elecciones, sí, no dando golpes de Estado, y así es que entonces tú tienes a Chávez que se mantiene, vos para Evo Morales, el de Nicaragua, ¿a quién más tienes? Bueno, este, tenía, antes de esta, sí, Evo Morales, el de Bolivia, sí, el de Nicaragua. Evo Morales, pero, oye, el que nadie menciona, es al, al que ganó, bueno, el que tuvo pluralidad de votos, en España, el Partido Socialista, Pedro Sánchez, Pedro Sánchez, nadie lo menciona. Sí, es que eso, eso es como, por ahora, es un socialista light. Bueno, no solamente light, lo que pasa es, que por las elecciones, se vio obligado, a retirar el apoyo, a, a Maduro, pero definitivamente, estuvo apoyando a Maduro, hasta, hasta justo antes de las elecciones, hasta un mes antes de las elecciones. Así es. Bueno, esto es Noticias Generaciones News, somos Rey Cruz, Carlos Chardón, analizando las noticias más importantes al momento, comparte este video, comparte nuestra estación en las redes sociales.